Fue un partido muy bonito, una eliminatoria para el recuerdo, por el rival que era, por el ambiente vivido en el estadio, por la manera en la que el equipo consiguió sacar el partido adelante. La verdad es que un chute de adrenalina para todos los aficionados de este club y para los jugadores, por supuesto, también. La verdad es que tengo que confesar que cuando estábamos en el calentamiento no notaba yo un ambiente tan fuerte como el que hemos vivido en otros derbis anteriores, pero en cuanto empezó a rodar el balón la verdad es que la afición se volcó, fue espectacular y es de esos momentos en los que el leedero te lleva y casi gana el partido las 20.000 personas que estaban por fuera. Es un equipo muy competitivo, un equipo muy difícil porque maneja muy bien varios registros, tiene jugadores que son capaces de asociarse, luego tienen un muy buen balón parado, jugadores que por arriba van muy bien, utilizan también bien el juego directo, defienden bien, la verdad es que es un rival de entidad, pero bueno, nosotros a trabajar a lo nuestro, a basarnos en nuestro juego, intentar poner las cosas al rival, intentar aprovechar nuestras oportunidades y siempre poniendo en valor que jugamos en casa, que yo creo que para nosotros es muy importante. Está claro que el equipo se va a dejar todo y que va a ser competitivo, yo lo estoy completamente seguro. Luego, si tenemos la suerte de que esos pequeños detalles que muchas veces decantan el devenir de los partidos que hagan de nuestro lado, pues seguramente pongamos las cosas más difíciles, pero bueno, la verdad es que contento por todo lo que nos está sucediendo, creo que es positivo para el equipo, para el entorno y para todos y bueno, con nuestro trabajo intentaremos darle continuidad a todo esto. Está claro, está claro que es un equipo de los gordos, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, además creo que lleva varias temporadas reforzándose bien, creo que está creciendo y no hay que olvidarse que somos los octavos de final, o sea que bueno, creo que eso es importantísimo y bueno, pues que quién sabe, que podemos dar la campanada y dar un pasito más y estar un poco más cerca de las rondas finales. Como ya me va quedando menos, pues la verdad es que cada partido lo disfruto muchísimo y bueno, después del año pasado, la verdad es que creía que no iba a jugar ningún termín más y bueno, pues para mí el de ayer fue muy muy especial, como te digo, por todo, por el ambiente vivido, por la manera en que el equipo ganó, la verdad es que es algo que me va a costar olvidarme de ello, bueno, espero no olvidarme nunca y bueno, pues, como te digo, intentar darle continuidad a todo esto y por qué no seguir señalando que todo es posible. Es un merdenero muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta por los rivales que nos vienen, son tres rivales de mucha entidad que están destinados o previstos a estar en las zonas altas de la clasificación, que si nosotros queremos estar con los mejores tenemos que sacar los partidos adelante, tenemos también el condicionante de que jugamos dos partidos seguidos en casa, bueno, un merdenero que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que ser muy 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 competitivos y que es muy importante de cara a los últimos meses de competición, porque este merdenero puede marcar bastante nuestra tendencia. ¡Gracias!